Uno tiene que saber tener palabras. Yo puedo tener muchos defectos, pero creo que uno de los valores que cultivo y que practico es tener palabras. Yo he conducido este proceso colectivamente con un equipo, pero personalmente. Y tengo palabras primero para cumplir los acuerdos. Y primero para guardar los secretos que hay que guardar. Y yo podría contarles muchas cosas desde adentro, cómo fue el proceso, pero me reservo el derecho constitucional al secreto de Estado. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que se ha hecho, se ha hecho de manera impecable. En el espíritu humanista de nuestra revolución bolivariana. En la búsqueda de la consolidación de la paz y de la convivencia, del reencuentro entre los venezolanos. Porque Venezuela es más grande que cualquier persona. Y es más grande que cualquier ego. Nosotros hemos jugado limpio siempre. Alguien decía ayer que esto es un juego de ajedrez y yo dije, es verdad. Lo decía un fascista desde Miami, un criminal, un asesino. Él decía, somos unos estrategas, decía. Yo lo escuchaba y decía, este es un ridículo. Además de criminal y fascista es un ridículo. ¿Sabe de quién me refiero? No voy a decir su nombre. Porque este dulce del Choza me deja un sabor tan dulce que no lo voy a amargar. Con el nombre de este criminal. Y entonces él decía, sacamos al rey. Porque en un juego de ajedrez se saca al rey. Quien juega ajedrez y conoce el ajedrez sabe que uno juega con el tablero, cara a cara, y con las fichas completas aquí y con las fichas completas allá. Nosotros estamos jugando y respetamos la regla de juego. En el ajedrez, tú no puedes jugar tres veces seguidas. En el ajedrez juega uno allá y otro acá. Jugada por jugada. En el ajedrez se juega jugada por jugada. Así hemos jugado, así jugamos siempre. Respetando las reglas de juego. Tú no puedes salir a tratar de esconder piezas. O de esconderle piezas a tu contrincante en el ajedrez. Y no puedes salir después cuando te veas perdido. Porque ya tiene ventaja el que juega contra ti a quemar el tablero, a romper el tablero, a tirar el tablero. O si te toca perder, a decir, no reconozco, quemo esto. Eso no se puede. Uno tiene que saber aprender a jugar. Respetar las reglas de juego. Y respetar los resultados. Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia. En Madrid le digo mi respeto a su decisión. Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Ya me tocó decirlo frente a alguien muy adversario de nuestro país. El presidente Joe Biden. Cuando el presidente Joe Biden hace unos meses dio un paso al costado. Por distintas razones. Personales, de salud, política. Dije, respeto la decisión del presidente Joe Biden. La comprendo y la apoyo. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia. Con el cual he confrontado duro después del 29 de julio. Que he estado atento a todo esto. Y comprendo el paso que he dado. Y lo respeto. Y espero que le vaya bien. En su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad. Que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. No me dijeron nada del dulce de choca. Aquí vamos, presidente. Como que no les gustó. Estamos haciendo varias cosas a la vez. Conversadito. Conversadito. Dale, dale. Profundiza, pues. Va a profundizar comiendo dulce de lechosa. Presidente. Todo esto que ha venido ocurriendo. La salida de González, Edmundo González Urrutia. Los hechos que el Estado venezolano, el gobierno boliviano. Ha garantizado la paz para todo el país luego del 28 de julio. Durante los escenarios que sembró la oposición. Que quería justamente estos escenarios fascistas en el país. Quisiera que usted como jefe de Estado pudiera dar una respuesta al pueblo venezolano. Esta respuesta es. Con todo esto que ocurre queda muy claro un escenario. Pero me gustaría que fuera usted quien le ponga las palabras. Porque entonces Edmundo González se deslinda de los escenarios conflictivos. Cuando él era justamente el candidato presidencial de la oposición. Yo en los asuntos internos de la oposición no me meto. Y menos hoy. Allá las oposiciones. Yo solamente digo. ¿Se van a ir por el farallón del fascismo, el terrorismo y la violencia? ¿Otra vez? ¿O van a seguir por el camino de la política, de las elecciones? Son varias oposiciones. Te digo más. Si yo pudiera. Le plantearía. Al alto mando político. Vamos a hacer un esfuerzo por reunificarlo. Porque hoy la oposición no tiene liderazgo. El capital político que pudieron haber acumulado. Como intención de voto. Se separó de ellos. El elector opositor, hoy por hoy, se siente totalmente defraudado. Porque ve que esta señora, la Sayona, va por el camino del terrorismo. Pidiendo invasión de Venezuela. Pidiendo sanciones contra Venezuela. Y la gente no quiere violencia. La gente no quiere amenazas externas. La gente no quiere sanciones. La gente quiere trabajar. 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 Trabajar.